¿Quién trabaja? ¿De quién es el agua? ¿Del pueblo que la paga? ¿De quién es el agua? ¿Del pueblo que la paga? Salieron minutos después de las 9 de la mañana desde el puente del Gilguero. Este jueves fue de tortuguismo en el décimo primer día de huelga en Pérez Celedón. Un cambio de rumbo con respecto a lo que se venía presentando en días anteriores. Hoy tuvimos que cambiar un poco la estrategia porque se nos dio ayer un eventual problemita con lo que fue el bloqueo del puente del Gilguero. Que se había autorizado, abrieron las 6 de la tarde, pero ahí hay un gremio sindical que es muy enfórico, muy enojadizo y no quiso abrirlo y lo abrieron hasta las 10. Entonces ya al ver eso y nos mandaron ya comunicación de que los policías se deben intervenir. Entonces hoy tuvimos que cambiar la estrategia, nos reunimos todos para ver si cambiamos las estrategias y hoy va a ser tortuguismo hasta la Casa Ande. Para la dirigencia los cambios de estrategia son importantes en medio de una huelga extensa. Ellos siguen defendiendo la protesta en medio de un ambiente de paz. Aquí nos vamos a reunir todos y nos vamos a llegar hasta la Casa Ande y nos vamos a concentrar y después volvemos a hacer otro tortuguismo. Y así vamos a tener que ir cambiando las estrategias para no colapsar tampoco. Porque esto es como, ¿qué le puedo decir? Si estamos luchando contra el gobierno, pero no queremos violencia, que el gobierno vea que se está luchando pacíficamente y se está pidiendo las cosas pacíficamente, sin violencia. En cuanto al apoyo del sector salud, en Undeca se sienten satisfechos hasta el momento. El apoyo de Undeca está muy bien, prácticamente está 100% y también Ciproximeca nos está ayudando mucho, Unión Médica, aquí están todas las uniones sindicales a nivel del sector salud. Ya a 11 días de huelga tenemos el 100% ya del hospital aquí afuera en las calles. Los mensajes en medio de la lucha continúan. Como unión sindical estamos haciendo un llamado al pueblo costarricense de que seamos ciervos y no menguados. Un cambio de estrategia sufrió el bloque de manifestantes en Pérez Celedón.